Al mejor estilo europeo, debo decir, eh, de estudiantes de caseros agropecuarios de Carlos Cazares, ¡qué buena salida! Realmente, ya están en el campo los 22 protagonistas, ¡hay un minuto más! ¡A mí en el futuro, en la pantalla de 3, 4, 3! Saca alternativa, todo vestido de negro con autoblado, al mejor estilo europeo, debo decir, eh, de estudiantes de caseros agropecuarios de Carlos Cazares, ¡qué buena salida! Realmente, ya están en el campo los 22 protagonistas, ¡hay un minuto más! ¡A mí en el futuro, en la pantalla de 3, 4, 3! Saca alternativa, todo vestido de negro con autoblado, acá ven, se posa para la foto con un banner de construcción del futuro, esa es la campaña con la que el pinche de caseros jueves tiene espacio para ir. González, la sanción, con tolla, también de campana, más también gallego, pelota para ganar ahí, con río, lo tiene González, me tiene esta... ¡Gol! Tiene espacio para ir, González, la sanción, con tolla, también de campana, más también gallego, pelota para ganar ahí, con río, lo tiene González, me tiene esta... ¡Gol! 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 ...no pasa para que vaya a Garay, el centro ha pasado para la presencia de González, está habilitado el 5, pelota por abajo, ¡oh! Contra López, la fan, toda la persona gallego, a ver si lo ve a Garay, la espira a ser la personal, hay todos en el camino, cerca está González, la espira a Garay, hace la personal, hace Garay, arco, pero afuante, dos tiempos, hizo Fede Dicom, de primera, va a ganar ese, hizo un ensayo a Terechea, este niño, que trapa a Terechea, tiene el empate a Terechea, ¡ay, Montoya! ¿Cuándo se la veía? Mira, el rechazo de González, le va a cuidar a Dematey, ¡contra su trazo a Dematey! Ahora me paró la puntería. Mira, el rechazo de González, le va a cuidar a Dematey, ¡contra su trazo a Dematey! Ahora me paró la puntería, Dematey, y el mal pasado llega a Garay, ¡antigo a Garay, eh! ¡La sincera en arco! ¡Contra su trazo a Dematey! y el mal pasado llega a Garay, ¡antigo a Garay, eh! ¡La sincera en arco! ¡Contra su trazo a la falsa pared de Paldonado, con la conga Guillardín, se deja anticipar, ¡González, el toque para Medio! ¡Ele más que es un cómodo! El de 100, la falsa pared de Paldonado, con la conga Guillardín, se deja anticipar, ¡González, el toque para Medio! ¡No! El temático es como... El 7... ¡No ha ganado! ¡Al donado! ¡Sacó la bomba! ¡Se tomó... ¡No ha ganado! ¡Al donado! ¡Sacó la bomba! ¡Se tomó fernando! González complementa a Carrillo La pelota en el área ¡Está arriba! ¡Se viene la anilla! ¡Se la metió al medio! ¡Le quedó el retengo! ¡Oh! ¡Cerquito del palo! ¡Miren el corte! ¡No ha ganado los tres partidos! ¡Por 1-0! ¡Sin sobrarle demasiado esta noche Allí en Caseros frente agropecuario El primer tiempo fue mejor El equipo de Diego Martínez ¡No ha ganado los tres partidos! ¡Por 1-0! ¡Sin sobrarle demasiado esta noche Allí en Caseros frente agropecuario El primer tiempo fue mejor El equipo de Diego Martínez